Este, Vale La Crack nos pregunta ¿Habrá algún episodio de My.exe? Te voy a ponerlo a HD porque si no, no vale ¿Qué tipo de nuevas aventuras habrá en la temporada 3? ¿Qué tipo de nuevas aventuras? Pues... A ver, sobre todo van a ser... Sabéis la temporada 1 que eran como cositas del día a día que son más divertidas y tranquilas, pues... De convivencia, ¿no? My peleándose con Akela Exe intentando estar tranquilo Trolli no regañando a My porque ha hecho alguna... ...buena tontería Ok Pues se va a centrar más en eso Pero luego también va a haber varias... Varias trilogías para desarrollar personajes que yo creo que harán molar mucho Vamos a ver... Como... Ay, no, es que no puedo decir No, no lo vamos a hablar mucho Porque sí o sí tienen que llegar primero a la meta de 100.000 likes Si quieren saber todo eso Pero bueno, sí Y además aventuras va a haber Aventuras va a haber Que va a haber Creo que lo dije en un show que vi Ya tengo que sí En un show que vi Aquí lo pueden ver Sí, está filtrado Sale la intro Es una nuke Es una nuke Ya veréis, está muy, muy, muy gracioso ¿Era la pareja de Ambrosio? Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Revivirán los exes del mundo oscuro de la familia de My.exe? O sea... Eh... No, no, no pueden ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Bueno, o sea, sí pueden ¿Y por qué sí pueden? Si se juntasen todos los cristales Porque sería peligroso Ok, siguiente pregunta Siguiente pregunta Proker JTE nos pregunta ¿Tienes pensado invitar a algún otro miembro de la comunidad Para interpretar las voces de tus nuevos personajes? Eh... Bueno... O sea... ¿Se refiere a fans o gente de YouTube? Creo que se refiere más gente de YouTube A otros miembros de la comunidad De YouTube... Sí, o sea... Claro, a mí siempre me encanta Ir pidiendo a gente para hacer distintos cameos O sea, ya te he dicho Con Lina Con Casimocho Uy, ¿cuándo con Omos? Con Silvio Si algún día tocará con Omos Algún día, por favor Que me la prometí ¿Se pregunto a una vez? Entonces, bueno Cuando tenga algún extra O algún personaje Eh... Sobre todo Que necesite Que tenga bastantes frases Si necesite Una voz diferente Pues yo iré tanteando Es muy divertido esto Uh... Sí Bueno, ahí tenemos Respondido a tu pregunta Proker JTE Eh... M Drack nos pregunta ¿Habrá alguna posibilidad De que revivan a Roberta? Ay, Roberta No queda nada ahí Ay, Roberta No queda un hueso ya Que es como que Lo mismo Lo mismo O sea, si retrocedemos Ustedes aparecen, chicos Claro, ya está Jajaja Bueno Vaneshania Vaneshania nos pregunta Vaneshania216 nos pregunta ¿El tiempo entre estreno de cada episodio será igual que antes cada dos semanas? Mmm... Mmm... No lo sé Yo creo que sí Porque es la programación que te dos prevista Además cuando... La serie la estamos animando ya Eh... Pero cuando se estrene seguramente todavía no la habríamos terminado Entonces para tener margen e ir tranquilos y seguros seguramente que sí Eh... Pero vamos que... Podríamos hacerlo semanalmente Pero... No creo Porque... O sea, tenemos también los especiales hechos En plan... El de Halloween Y luego hay... Tres episodios y viene el de Navidad Si lo hacemos más rápido, más despacio No cuadran las cosas Oye, y esta pregunta es personal Entonces, ¿cuándo se estrenaría la tercera temporada de las Perrerías de Mike? En octubre, eh? En octubre, wey Ya lo digo A ver, va a ser más o menos como el año pasado En octubre haremos una Mike Expo A lo mejor un poquito antes Con... Con novedades y tal Necesitaremos trailer Y muchas noticias Y supongo que para mediados de octubre se estrenaría la temporada Para mediados de octubre Un minuto Que dan 5 cosas Ok, pero si... Tengo entendido que va a haber un especial de Halloween ¿Cómo entra ahí? Ah, 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 ah Claro, Halloween es el 31 de octubre Perdón que andame de octubre Halloween es el capítulo 2 Ok, andame... Entonces... Ah, ya dijiste todo con eso Chicos, ya tenemos fecha Pero bueno Gringy Forge nos pregunta ¿Cuándo será el estreno del trailer? ¿Lo tenéis ya hecho? Pues... Ya lo he dicho No, si... Si no tengo material ¿Cómo lo tenéis hecho? También tengo que ver cómo hago el trailer Porque claro Es que la parte guay de ACD que tiene como más historia más... Eh... Ocurre al final Y no va a estar animado cuando... Cuando se estrene el trailer Pero bueno, el trailer lo estrenaremos en la May Expo Y en la... Uh... Va a estar guapo eso, eh, chicos Así que tocará esperar para que... Podemos ver ese trailer Ah... Exe... Barra Trolli nos pregunta ¿Habrá alguna esperanza de que aquel a punto ex se reviva? ¿O es lo mismo que Roberta? Como lo acabas de explicar No... Es como lo de Roberta y el resto de los exes Ok... Retrocedemos en T no existe Si tiene que... Vale... No se puede Bueno, vamos a ir Junta... Ubi Morada Ubi... Ah... ¿Sabes ese nombre? Nos dice... Karma tendrá un origen? Pues... ¡Ojo! Hombre... Tiene su... Obviamente tendrá su pasado y todo esto Eh... Pero de momento no tengo pensado trabajar en él O sea, sí que se explicarán sus motivaciones Eh... Eh... De por qué quiere guardar... Eh... Los universos y hacerse con los cristales O sea, obviamente tiene un pasado y todo esto Eh... Pero tampoco voy a profundizar tanto en eso esta temporada Oh... Esta temporada... Oyeron, chicos? O sea, que hay otra temporada Pero dependerá de ustedes Del apoyo Hombre... Si no habrá libros, ya te digo Uy, los libros igual... Tan guapos Compren sus libros, chicos Aquí... Tiene el de... No te comas este libro Imaginenlo que yo lo tengo Se la comió Algún día Mike Crack Me lo ha comido Sí, la verdad que sí Jejeje... Pero bueno... Hablando de Karma... Este... Alcarius Wokix Nos pregunta... Karma no es otra versión de Mike Como... ¿Has visto la película de Bosslayer? Eh... Sí... Eh... Más o menos así va la pregunta Mmm... No, 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 no... Eh... Karma no tiene nada que ver con Mike El Mike de su universo es... Es mi ketchup Mi ketchup... Uy, mi ketchup... Mi ketchup... Suena a ketchup... Mi ketchup... Pero bueno... Dead Boy 604 nos dice... ¿Cuánto mide Mike Crack y los demás compas en la serie? Uff... No me salen medidas de memoria... O sea... Lo establecí... Igual que las edades y tal... Pero se me pira... O sea... Eh... De hecho ahora mismo creo que ni recuerdo bien las edades... De hecho... Pero bueno... Son de esas cosas de... De lore... Es lo típico que... Que alguien crea sus personajes y tal... Pues por ejemplo de... Yo qué sé... De Harry Potter y tal... Y... Le pregunta al autor... Y sabe todo... Sabe... Eh... Cuándo nacieron... Sabe cuánto miden... De... Cuánto pesan... Todo... Ajá... Pues... Lo tengo establecido... Pero no me acuerdo... Ok... Pero yo me acuerdo que Mike Crack lo dijo en un podcast anterior... No su... Si no... Sus años... Pero no su altura... Así que lo tiene aquí arriba si quieren verlo... Y después vuelven a este de nuevo... Si... O sea... Puede decir quién es de menos a más... El más bajito es Willy... Ok... Por lógica... Jajaja... Como... Unos... 30 centímetros... Después va Mike... Que... Que mide como unos... ¿No? 60... O 90... Si... 90... O así... No sé... Llega... Llega por la... Cintura... Ah... Arriba de uno... Rolino mide... 1,70... O sea... Que yo sí más alto que Rolino... Pues puede ser... ¿Cuándo mide? Bueno... Después viene Kela... Que le supera un poquito... Después iría Mikechup... Cuando te das orejas hacia arriba... Después Raptor... O sea... De personajes principales... Y el más alto... Rolino y Timba miden lo mismo... Eh... Ah... Robin creo que mide también lo mismo... Que ellos tres... Y... Ya bueno... Vendría... Xe y Mikechup... Que son más altos... Xe y Mikechup... Que ya mide en rollo... 1... 1... 80 y mucho... 1,90 incluso... Madre... O sea... Que me ganan esos dos... Tú... Tú... ¿Ahorita cuánto me... Yo? Sí... Vida real... Vida real... 1,83... Se supone... Por ahí... Pasó de mi tamaño... O sea... Que somos... Somos un opuesto de luz... Vamos... Podemos mirar... A los ojos... Fijamente... Nada como la vida real... Bueno... Vamos con la siguiente pregunta... Este... Lunita Star nos pregunta... Mikechup... ¿En algún momento... Vivirá... O se familiarizará... Controlima... Y aquella... Y así... ¿Cómo que Mikechup? Mikechup... 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 Digo yo... ¿Qué dice este? ¿Qué es? Mikechup... O sea... Más adelante... Pues va a interactuar... Va a interactuar con los demás... Pero... Más adelante... ¿Va a ser parte de la manada? Mmm... Ya lo veremos... Ya lo veremos... Si quieren saber... Al principio no... Ahora mismo es villano... ¿Vale? Asumirlo por muy... Majo y buena gente que parezca... Es villano... ¿Vale? Es villano chicos... Mikechup... Mikechup... ¿Cómo que Mikechup? Mikechup... Mikechup... Es que se me quedó... A ver... Vamos... La siguiente pregunta... Eh... Isa Gamer nos pregunta... ¿Cuántos musicales habrá en la temporada 3? Dos... Ok... De momento... Solo dos canciones... Ok... De momento... O sea... La primera... Ya sabéis que me encanta empezar con una canción súper 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 top... O sea... Tuvimos... Si... Y luego... Como cierre... Como cierre... Eh... Pues queremos hacer sonríemastres... ¿Pero si va a haber chocolate igualmente algo? No... No... Ya saben chicos... Ya tenemos respuestas... De momento no... O sea... Luego a lo mejor... No... Es que esta temporada está programada... A lo mejor mientras estemos con... Estrenando las pérdidas de Mike y tal... Yo hago al margen una canción... Y la canción... Pues a lo mejor va animada en Minecraft... O en 2D... Con unas pérdidas de Mike... Eso no lo sé... ¿Vale? Eh... Porque quiero hacer muchas canciones originales... Quiero sacar más canciones y tal... Para el canal... Eh... Pero bueno... También tranquilito... Porque el año pasado hicimos muchas... Y a lo mejor fueron demasiadas... O sea... Porque empezamos con... Tú eras quién... Eh... Hicimos la mejor canción... La de... No min es más... La de punto ex... Eh... Y al final... Y creo que... Bueno... Me parece buena la de la de la... Y al final... Pues claro... Antes de ser tan especiales... Porque es como... Venga otra... Y otra... Y otra... Sí... Bueno... Este... De que va a haber canción... Este... Cosas musicales va a haber... Pero... Vamos con calma, eh... Eh... Siguiente pregunta... Si Odani21103 nos pregunta... ¿Habrá más funciones de los personajes? Pues... Como... O sea... Más... Dicen... Que si ya se refieren más... O sea... Fusiones... De momento... La única fusión que hay... Es Miquelino... Entonces no va a haber más... Vamos... Si... Yo creo que no... O sea... En la temporada 3... No va a salir ninguna otra... Es que... Eh... Esa pregunta... Que si chico... Van a... Van a... Van a vivir... Temporal... Temporalmente... ¿No? Bueno... El pedico... Sí... Ok... Es que te digas... Cuenta toda la historia... Jajaja... Ok... Vamos por parte... Eh... Gammer Johnny... Nos pregunta... ¿Por qué Miquelino... No atacó a Mike... Uy... Esa es buena pregunta... ¿Por qué? Mmm...